Siéntate en un sitio cómodo, con tu espalda recta, tus hombros relajados. Tu cuello relajado, lleva tu barbilla un poquito hacia el pecho y tu lengua al paladar, invocando una leve sonrisa. Tus manos sobre tus muslos con las palmas hacia arriba. Cierra los ojos y comienza a llevar tu atención a la respiración. Nota tu inhalación y nota tu exhalación. Puedes llevar tu atención al abdomen, notando como al inhalar tu abdomen se expande y como al exhalar tu abdomen se contrae. Si algún pensamiento viene a tu mente, solo obsérvalo, sin juzgar, sin montarte en él y amablemente trae de nuevo la atención a tu respiración. Nota como al inhalar tu abdomen se expande llenándose de aire limpio y claro y al exhalar como se contrae, soltando todo lo que no te sirve. Inhalo y me expando llenándome de claridad, serenidad y al exhalar suelto todo aquello que no me sirve. No hay nada que hacer ahora, no hay prisa. Solo este momento presente con tu respiración. Llevando tu atención a la respiración, una respiración suave y natural sin forzar. Si algún pensamiento se cruza por tu mente, no lo juzgues, no te montes en él, solo obsérvalo, devolviendo tu respiración al abdomen y prestando atención solo al movimiento que genera la inhalación y la exhalación. Inhalo, me expando, me lleno de aire limpio, claro y al exhalar suelto todo aquello que no me sirve. No hay nada más ahora, solo este momento presente para ti, tu momento de atención a la respiración. Inhalo. Inhalo. Me lleno de aire limpio, me lleno de aire limpio y de claridad. Exhalo y suelto todo aquello que me estorba, todo aquello que no me sirve. Enhalo. 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 una respiración más profunda, una inhalación más profunda, exhala muy suave, soltando, 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 una vez más, inhala profundo, llenándote de claridad y exhala y suelta todo aquello que te sobra, muy despacio, mueve tus manos, tus pies y sale de la respiración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.